Yo era tan serena por las dos, transmitía en miradas tanto amor. Ella es Sonia Gamboa, quien promociona el tema musical Ángel, tema sobre el que el artista local se refiere como fue concebido y como ahora es de aceptación en redes sociales. Este ensencio musical llamado Ángel, de mi autoría, me inspiró una muerte repentina de una prima, y el señor me hablaba al oído y me decía que colocara esa canción y como yo nunca había tenido esa experiencia, empecé a escribir en un bus, en una ruta yendo para Piedecuesta y salió esta canción tan bonita, pero yo me preguntaba ¿cómo hago para ponerle música? Y me vine para Barranca porque vivía aquí y un alumno mío, soy profesora de artes, desde los tres años yo no sabía que él era productor musical, estaba terminando en Bogotá su carrera y de un momento a otro pues tomó la canción, le hizo unos pequeños arreglos prácticamente en una sola palabra y esta canción salió hace tres años. Asegura Sonia que su música busca demostrar que a pesar de las pruebas fuertes de la vida hay que ser siempre positivo. La canción me llegó también a mí el corazón, entonces aparte de componerla, aparte de cantarla, aparte de estar ahorita ya en todas las plataformas digitales, esa canción me ha servido para sanar mi corazón, para perdonar, para salir adelante y para facturar. También recuerda que la alegría es la gota que lleva a la felicidad. Les dejo ahí esa canción, si les gusta bien, si no les gusta chévere que dejen los comentarios porque próximamente van a salir nuevas canciones y pudiera ser motivo de inspiración aquel comentario negativo que me sirva para mejorar o para escribir y componer otras canciones. Artista dice que sigue adelante con su proyecto musical y recordó que el motor de la vida debe ser el amor propio y el impulso para servir a los demás. Su nombre es Jesucristo y con él me voy a quedar.